la colaboración de la colaboración de Patricio de la Fuente González. Car Patricio, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, mi querida Marce, Juan, al querido auditorio, muy buenos días. Oigan, como decía, como dice esa canción de de la extraordinaria Shirley Bassey, ¿No? Where do I begin? ¿Por dónde empezamos? Exacto. Porque desde hace quince días que no hemos podido platicar y se nos juntó el mandado. Muchos, muchos temas. Comenzaría yo por lo último, si me permiten. Dévelo como ya sabemos, no quiero televisar, marqué de esta investigación que que ahora sí queda cuenta de de que la senadora del PT y cercana, senadora con la iglesia porque va de candidato a una alcaldía en el en el aquí en la Ciudad de México y pues sería como según lo que veo dejar la iglesia católica en manos de Lutero, pero esta señora metió más de setecientos mil pesos, pretendió justificar gastos personales por más de setecientos mil pesos en facturas. Hay dos cosas, va mucho más allá de de la de la persona. Una que que el Senado, cuántos senadores, diputados, funcionarios a todos los niveles hacen lo mismo, lo sabemos, estamos parando este estilo de vida y sobre todo un Senado de la República que que le recibe y le da por buenas estas facturas. Eso eso es francamente preocupante. También es preocupante otra cosa. Ayer Morena salió este a a justificar y a defenderla. Entonces eso eso me me preocupa porque ellos dicen bueno, es que hay casos de mayor envergadura de corrupción, esto es una cosa de niño de pecho, no es cierto, o sea, no es como cuando en la vida cuando te refieres a una mujer es que está medio embarazada, no, no existe la medianía, o lo que decía la Jim Marce, se robó poquito, o sea, o se roba o no se roba, o sea, no, no, no hay, no hay una, un justo medio en en este sentido. Entonces esto, esto acusa dos cosas, una, que es una constante en la vida nacional, a todos los niveles, y dos, este, esto que me preocupa mucho que es la 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 permisibilidad, si no estaremos, yo yo sé que muchas personas piensan en en lo inminente de una victoria de Andrés Manuel López Obrador, yo todavía no lo creo, pero bueno, si sucediera, si acaso no vamos a cambiar finalmente de membrete, la misma gata revolcada, ahí hay como primer punto esto, esto que que ocurrió, y y también dejar 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 una cosa a la a la pregunta que nosotros los periodistas nos hacemos, que es Laida Sanzores durante tres años increpó eso, eso sí se lo aplaudo, increpó al titular del ejecutivo cuando se entrega cada año, recordémosle al auditorio, la la medalla Belisario Domínguez que entrega el Senado de la República, acuden los los tres poderes serán cita, entonces Peña Nieto iba y Laida Sanzores lo increpaba, como he visto un gobierno particularmente vengativo con sus críticos, también cabría preguntarse si esta investigación que desde lo periodístico, si la aplaudo, está muy bien armada, no obedece también a una suerte de cobro de facturas pendientes, ¿no? Porque, bueno, pues ahí se los dejo a la reflexión, este como un primer tema. Ajá, pero a ver, cobro de facturas pendientes, ¿a qué te refieres? Pues haber increpado de manera directa al poder. Ah, claro. O sea, yo no la estoy justificando, al contrario, me parece lamentable, y me parecen lamentables las respuestas, ella salió, filmó una serie de videos a través de redes sociales, lo difundió, donde hay una serie de, pues, de trabajadoras del Senado de la República que le agradecen su mecenazgo. Pues sí, pero qué padre, ¿no? Caravana con sombrero ajeno, porque yo tengo también que estar premiando con el dinero de mis impuestos a los empleados del Senado de la República porque la señora se rifa. ¿Cuántos así? O sea, porque hay muchísimos casos, ¿no? Entonces, este, ese es el problema, ¿no? Vamos a la misma restricción de siempre. No es que no haya dinero en México, es que está muy mal distribuido en cosas como esta. Claro, es que yo creo que hace falta poner en contexto para quienes no están al tanto de de lo que está pasando con Laida Sanzores, y es que esta investigación a la que tú te refieres, hecha por Noticieros Televisa, pues, presentado en el programa de Denise Merker, indica que Laida Sanzores presentó facturas por cincuenta y seis mil doscientos setenta y cuatro pesos en maquillaje, joyería, ropa, bolsas y juguetes, y que el Senado se la recibió. Además, presentaron el caso de Laida Sanzores solo como muestra de lo que ocurre en el Senado, y mostraron las facturas que presentó la senadora para justificar estos gastos. Es que yo creo que es muy importante decir que Laida Sanzores, senadora con licencia del PT, cargó al Senado de la República setecientos mil pesos de gastos personales sin relación con su tarea legislativa, facturó desde muñecas para regalo hasta tintes para su cabello. Y entonces, bueno, pues, ella tiene ahora licencia y compite para la alcaldía de la demarcación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Pero, bueno, como tú lo decías, Patricio, como muestra, un botón de muestra de lo que pasa en este país, en función de lo mucho que nos cuesta sostener a la burocracia, a los funcionarios públicos, y mucho de lo que todavía tenemos que trabajar en materia de regulación y de transparencia. Exacto. Una cosa que es que es muy importante, hay una cantidad cada vez mayor de órganos e instancias independientes, el ciudadano puede hacer solicitudes de transparencia y preguntar este tipo de cosas, y tienen que, muchas veces, los sujetos obligados tienen que responderlas. Por ejemplo, Presidencia de la República y en general el gobierno, son, este gobierno se ha caracterizado por negar el acceso a miles de esas solicitudes. Hay criterios donde sí se establece que por casos de seguridad nacional o información reservada, sí se pueden reservar ciertas cosas, pero el ciudadano estaría en en toda lo, o sea, esto, esto a lo que a lo que tendemos, Marce, del gobierno abierto, es precisamente eso, poder este, saber este tipo de cosas. Ahora, relacionándolo, Ernesto Cordejo también tuvo un escándalo por ahí, porque también cargó tinte para el pelo o alguna, un shampoo carísimo para el pelo. Ahorita me viene a coleccionar Ernesto Cordejo porque también platicarle al auditorio, ustedes lo vieron. Yo el otro día que Ernesto Cordejo dijo que iba a la TGR a denunciar a Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero. Yo no me meto en lo que pasa en el pan, yo sé que todo mundo se siente agraviado con Ricardo y viceversa, ahora sí que es el patio de enfrente, somos socios, pero yo no sé qué pasa allá, pero sí, grabé un video que la verdad, gracias porque se hizo viral, tiene, va por las cien mil reproducciones, y le está en mis redes, en Twitter, porque pues puse, ok, Ernesto, qué bueno que vas a la a la TGR a denunciar a Anaya, en algo muy extraño, porque el sujeto agraviado en este caso sería el Estado mexicano, no Ernesto Cordejo, por eso vamos, es improcedente. Pero dije, bueno, ya que estás allá, pues ándale, pues investiga también la Casa Blanca, Obedrez, Monex, la Casa Maestra, la Estela de Luz, para que no digan que nada más hablo de casos de del gobierno peña nietista. Entonces, todo esto a lo que nos lleva, lo de Laida, lo de Cordero, estas guerritas de baja o alta intensidad, es a la falta de congruencia entre los dichos y los hechos, ¿no? Se pueden pregonar unas cosas y hacer otras, eso la gente lo persigue, ¿no? Y está francamente harta. Pero ¿sabes una cosa, Patricio? Es que no son guerritas de alta o baja intensidad, es nada más mostrar lo que muchos de nosotros suponemos, ¿sí? La gran vida que se dan, por eso es que son tan peleadas las candidaturas del Senado, de las diputaciones, porque realmente se dan una gran vida. Mira, déjame compartirte, con recursos públicos Ernesto Cordero, compró en ocho meses artículos de uso personal, obsequios y regalos con un costo mayor a los noventa y ocho mil pesos. Entre las cosas compradas se encuentran joyitas, botellas de ron, artículos de lujo de la marca Louis Vuitton, y hasta chicles. Según un informe sobre los gastos de la bancada panista, entre las compras además destacan artículos que van desde orquídeas de mil ochocientos pesos hasta botellas de champú para evitar la caída del cabello. Bueno, esto ya es un poco de morbo, ¿no? Saber las particularidades de las compras. Dulces, cigarros, servicios de tintorería, boleadas de zapatos también, e inclusive una camiseta deportiva de los xolos de Tijuana. Entonces, esto la verdad es que duele, y entonces uno puede entender, porque tal vez uno lo vive de manera igual, el hartazgo, el hartazgo hacia la clase política. Y entonces, pues esta, este repunte de todo lo que tiene que ver con cualquier propuesta que vaya en contra del sistema. A ver, ojo, y en el debate en esta pontificación, López Obrador decía, un gobierno austero, ok, en eso coincidimos. Nada más que, ¿cuánto del él dice? Bueno, vamos a cortar los salarios a la mitad. Eso se llama aquí en China populismo. ¿Cuántos, este, el gasto, los sueldos en alta burocracia? Es una pequeñísima parte del gasto corriente. Yo prefería cortar en publicidad, por ejemplo, que el secretario de educación pública se autopromocione, o quienes quieran llegar a la grande, se autopromocione. Esa es una pequeña punta del iceberg. Yo le apuesto a un país, creo que todos le apostamos, muy bien pagado. No nada más la clase política, o sea, tenemos que pagarle bien al policía, a la enfermera, a quien nos da servicios. Pagarle a los que están en una situación, pues, no tan favorecida, pagarles muchísimo más. O sea, pagarles más a los científicos. Estamos haciendo las cosas mal. El problema no son los buenos salarios. Yo optaría por un gobierno muy bien pagado, un gobierno profesional, servicio de carrera. El problema, como dices Marce, son este tipo de gastos. ¿Cuántos shampoos para pelo no estamos pagando? Entonces, al final, se te, o sea, la cantidad es friolera. Yo me acuerdo una vez, este, Max Kaiser colaboraba conmigo, entonces una vez nos pusimos a revisar. A mí, yo le aprendí mucho a Max, lo quiero mucho. Entonces, un día me puso a a ver el presupuesto, creo que se los he explicado, y me dice, mira, por ejemplo, en Jalisco, en tal ciudad, está en el presupuesto, hay, ven nomás, hay siete millones de pesos, esta cantidad repetida, 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 están, este, dice, van a reencarpetar el asfalto de la misma calle siete meses, entonces está repetido siete veces este este rubro. Y eso me iba señalando cosas. Entonces, te vas para atrás y dices, pues, con razón no alcanza, porque está mal distribuido y está en las manos de muy pocas personas. ¿Cuánto se gasta en el Senado? En galletas. Y galletas a más corrientes, ¿eh? O sea, dos millones de pesos al año en galletitas. En café, en café, Patricio, que también el gasto es altísimo. Déjame decirte que la edad Sanzores, y eso lo supimos también desde muy temprano en el noticiero alterno, que se pasa por noventa y cinco punto cinco, el noticiero de Luis Cárdenas, donde la edad Sanzores, pues, hizo un video para decir que, pues, estos gastos implicaban darles a a las personas que no estaban sindicalizadas, pero lo más chistoso no fueron para gastos personales, dice, yo no sé el tinte de cabello, si no puede ser personal, o a menos de que se sepa el color que le ponen a todas las personas que que se tiñen el cabello dentro del Senado y que no son sindicalizados. Se organizó cada diciembre, dice, durante seis años, la fiesta navideña, setecientos trabajadores del Senado, encargados de las labores de limpieza, según la senadora, pero entonces, ¿qué hacía ahí, dentro de lo facturado, un vestido de diseñador? ¿Qué hacía? Y sus accesorios, por supuesto, ¿qué hacía ahí? Una máscara de seda con las fotografías impresa en la mascada de los cuarenta y tres normalistas. O sea, nada más como para poder entender, a lo mejor la intención era muy buena, pero eso lo rifaba entre entre los trabajadores, ¿hacía algo? ¿O qué hacía? ¿No? Porque acá nos están diciendo, entrevista a Laida Sanzores, según ella, lo facturado fueron regalos para personal del Senado, no sindicalizado, por eso insisto, los regalos era, parte de los regalos era un vestido de diseñador y sus accesorios, eran tintes para el cabello, yo no, yo no veo una fiesta navideña, este, con regalos, así, ¿no? Regalando tintes para el cabello. Es como, yo le diría a Radio Escucha, es como si en este momento él me confía una cuenta de banco suya, me dice, oye Pato, este, guárdame este dinero, y y le digo, tenía X, 50 mil, pues la cuenta, y de repente le digo, oye, fíjate que la cuenta, pues ya, ya no tiene dinero, oye, pues me lo robaste, ¿dónde está? No, 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 oye, pero fue para un muy buen fin, fíjate que, que le compré a las gentes que trabajan con miro, el, le compré regalos de Navidad, porque fíjate que no tiene, entonces estamos haciendo una muy buena obra, no, no es cierto, y lo que más molesta es, les digo, el cambio de membre, o sea, esto no es el, este no es el caso, es decir que el nuevo es inmaculado. Nos cortan, Patricio, nos cortan, así es que, bueno, por lo pronto le ponemos puntos suspensivos. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Igualmente, buen día. Hasta luego, gracias.